de AM1010 Onda Latina Sonido a imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra Generación abierta en radio Letras, arte, educación Tu programa de cultura Idea, producción general y conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo con la participación especial de Adriana Gaspar porque compartir los sueños es algo digno para celebrar súmate a nosotros en la AM1010 Onda Latina Y seguimos con Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nora porque estuvimos cubriendo a través de Adriana Gaspar una muestra que se está realizando en el Museo de la Mujer Argentina que está en la calle Doctor Rodolfo Rivarola 147 acá en el centro de la Ciudad Autónoma Así que pedimos a Fabricio de ir a la entrevista Adelante Artes visuales Vanguardias y colectivos artísticos Buenas tardes Buenas tardes Bueno, estamos aquí en el Museo de la Mujer entrevistando a Nerina Rosende que inauguró una muestra muy bella que se llama Brilla por su ausencia ¿Qué tal Nerina? ¿Cómo estás? Muy bien Adriana Buenas tardes para todos Acá presentando muy contenta esta muestra Brilla por su ausencia Así es Bueno, la audiencia de Generación Abierta seguramente va a estar muy interesada para empezar a hablar de esta muestra de esta obra ¿Por qué se ha anunciado el título? ¿No? Brilla por su ausencia Mira, fue una sugerencia de la curadora Daniela Ruiz Moreno con la que estuvimos trabajando varios meses en clínica con las obras algunas obras que yo tenía y algunas que son totalmente nuevas para esta muestra Cuando ella me sugirió el título este dicho de Brilla por su ausencia a mí me resonó muchísimo y empecé a buscar en cada una de mis obras dónde estaba este brillo esta ausencia el concepto que más caló en hondo en mí es esto de que cuando alguien dice y alguien brilla por su ausencia es porque en realidad hay un espacio que quedó vacío que se suponía que debía estar cubierto de una determinada manera o sea hay un alguien que se destaca por no haber cumplido una expectativa entonces ese título por muchos motivos pero específicamente por esto resuena con muchas de las temáticas con las que yo vengo trabajando en mi obra que tiene que ver con los roles femeninos con el mandato con el deber ser y lo que se esperó de las mujeres tanto tiempo y aún hoy aunque hemos avanzado mucho sigue sucediendo falta mucho todavía falta mucho todavía y yo creo que desde mi humilde aporte hago una mirada sobre lo vincular sobre lo doméstico sobre lo femenino en el hogar que me parece que que contribuiría también a empezar a mirar de otra manera estos roles perfecto bueno tenés distintos soportes distintas materialidades interviene mucho lo textil contanos un poco para vos sobre todo que sos la creadora ¿cómo pusiste en diálogo de diferentes materialidades? ¿cómo surge esto de poner en diálogo de pronto la madera la tela la fotografía? bueno a mí me pasa cuando trabajo en mi obra que las distintas materialidades no son como condicionantes en cuanto por ejemplo yo no es que soy escultora con tal material o pintora o ahora artista textil para mí las materialidades son lenguajes y me pasa que cuando abordo una obra o cuando la empiezo a crear el trabajo manual me sirve hasta para o sea pienso haciendo y cada poética de cada material a mí me trae cierta información cierta cierto relato entonces yo las combino casi de una manera orgánica no las estoy eligiendo a propósito de golpe necesité esta vez más tela que por ahí no lo había trabajado tanto y telas diferentes y combinadas y hasta me hubieran faltado algunas que no sé si existen porque no conozco tanto de telas entonces por ahí no sé como un ejemplo alguna más áspera que todavía no la encontré y también así como eso por ahí puedo pasar a la madera o puedo pasar a una madera más blanda como la madera balsa para que me besa o mucho la cerámica a la porcelana y bueno así voy variando son lenguajes son lenguajes contanos porque bueno le contamos a la audiencia que hay fotografía hay textil hay madera madera y textil ¿no? hay también perlas porque hay un collar bueno contanos ¿cómo es esto de transmutar un objeto de la cotidianidad a lo artístico? porque en muchos casos los objetos los armas vos en todos los casos no te cerizo nada hasta ahora bueno pero por ejemplo en el collar que está también lo armaste vos todo bueno y cómo transmutar esa idea de ese objeto cotidiano porque acá estaría jugando la conceptualidad porque no es un objeto comprado en un X lugar sino es que vos lo generas ¿cómo es transmutar esa idea para que de lo cotidiano pase al objeto artístico? bueno si me permitís voy a citar directamente el texto de la curadora porque ella encontró la manera de contar esto de una forma que ni a mí se me había ocurrido y cuando me vi en el texto me dio mucha emoción porque me di cuenta que ella lo encontró digamos dice algo así como que yo no utilizo los recursos ni las materialidades de las bellas artes las más comunes sino que utilizo lo que tengo a mano objetos que materiales que encontrarías en una tienda de artesanía o en el cotidiano de tu casa y que les tengo como una confianza en una nueva oportunidad digamos la mayor parte de las cosas que vos ves son objetos que no están pensados para hacer una obra de arte y hay ahí como una curiosidad también guardo muchas cosas entonces yo voy encontrando qué es lo que necesito para lo que estoy contando con algo que tengo generalmente a mano no es común que yo diga bueno ahora voy a salir a comprar no en general la mayor parte de las cosas las resuelvo como tengo hay momentos en que voy veo materiales que por ahí ni sé que voy a necesitar me llaman los compro y los tengo pero también hay mucha cosa que tengo guardada y que la cambio que me sirve de soporte para después con alguna otra forma modelarla y son la base y ahí va apareciendo esa transformación claro hay dos autores que hablan mucho de esto que son Gerard Genet y Artundanto de cuando se toma el estatuto de objeto artístico si es con el acto en sí de ponerlo en un lugar especial en un ámbito especial o si es el objeto por sus características también de materialidad y todo lo que lo compone en sí mismo hay como ahí una disputa entre estos dos artistas pero además son grandes teóricos los dos que tienen distintas posturas y realmente es muy interesante bueno podría decirte algo de eso me pasa que no cualquier material me da lo mismo si llevo a usar algo como plástico es porque el objeto que estoy queriendo contar tiene algo que ver con el plástico por ejemplo para hacer una comparación uso arcilla cerámica horneada o porcelana horneada pero no puedo trabajar mucho con la porcelana fría no es un material que me como que no tiene esa profundidad no sé si decirle nobleza porque bueno la nobleza es una palabra medio pero que no tiene esa historia como materia prima que tenga fuerza como puede tener la madera entonces no cualquier material me da lo mismo pero sí cambiarle el destino que tenía y que tal hubiera ido a parar a la basura claro no te puedo decir que hago reciclaje porque no porque no pero quizás sí claro ¿entendés? hay una cuestión conceptual muy fuerte que pesa mucho contanos esta instalación de fotografía ¿no? porque la obra en sí toda tu obra ¿no? también está hablando de esto de recuperar el vínculo desde otro lugar y contanos un poco cómo se genera este recuperar el vínculo desde la fotografía y desde los objetos bueno tuve tengo una época en la cual perdí afectos muy cercanos y a mí el arte me ayudó mucho a hacer esta alquimia como de aceptación de 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 estas pérdidas y el tema específicamente de la fotografía que es una foto performance fue porque yo pensé en un objeto que tenía mucho que ver con mi duelo y mi piel entonces siempre lo vi como algo portable y se dio la oportunidad con distintas circunstancias de poder hacer en un estudio fotográfico me dio mucha confianza yo nunca había hecho foto performance y la verdad es que cumplió como una especie de ciclo la obra en la cual primero fue un objeto después pude hacer esto de portarlo y quedó un registro entonces es como que fue lento la dejé la retomé con distintos meses de diferencia y fue terminado terminando siendo como una instalación que se compone de fotos y de objeto porque realmente tiene un sentido para mí el haber accionado ese objeto en compañía de mi cuerpo y en como en sincronicidad con mi piel fue como muy genuino y bueno nada así tenía que ser claro sí hay una una línea discursiva que tiene mucha coherencia y tiene mucha mancomunión más allá de las diferentes materialidades como yo destaco al principio pero está ese clima esa esencia ese espíritu de lo que querés decir que es muy fuerte ¿no? porque de lo conceptual que es lo racional se pasa a los afectos de una forma muy rápida ¿no? hay una gran relectura de lo que vos trabajás sobre los afectos y los afectos desde los afectos del propio de los pares de familiares amigas amigos lo vincular pero también lo vincular con la materialidad sí porque para vos la materialidad también tiene que ver con lo vincular totalmente entonces estamos hablando de diferentes afectos ¿no? que van destinados al ser humano pero por otro lado también a esos objetos que vos le estás dando vida sí es así así como lo decís lo vincular es muy importante y es verdad que yo me vinculo con los materiales con los que estoy trabajando no me da lo mismo uno que otro y se establece como una relación mientras yo es una relación que no solo es visual sino es táctil y que bueno nada que también mientras la hago me ayuda a elaborar lo conceptual también es como un ida y vuelta bueno Nerina te felicitamos la verdad que este lugar es muy bello el Museo de la Mujer Argentina en el Pasaje Rivarola y la gente que lo maneja es de la mejor la gente que lo maneja es muy cálida es de lo mejor su directora Graciela Tejero Conti es realmente una persona que le pone todo a este museo todo el amor el entusiasmo la dedicación hace años para que el museo sea lo que es me han hecho sentir muy bienvenida muy contenida así que la verdad que sí se los agradezco un montón ha sido una experiencia lindísima bueno bueno muchas gracias la verdad que es muy interesante la muestra y bueno hoy ya estaremos en contacto generación abierta contigo bueno muchas gracias adiós un saludo un saludo